Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 6 Este va a ser el primer Call of Duty que juego en la vida, el Black Ops 6 Solo he jugado un Call of Duty que es el Modern Warfare Pero es cuando estaba más chiquito Ahora, el primer Call of Duty Black Ops que voy a jugar en la vida Ya he estado jugando unas partidas anteriormente Pero ahora van a ver gameplays de como juego Van a ver como... Quiero ver como le doy miedo a los jugadores, eh Quiero ver que vean como juego este Call of Duty Así que le vamos a dar listos para el gameplay Let's go Espero que les guste, vamos al gameplay ¡Oh, sí! ¡Oh! Empezamos, empezamos, a ver Somos 6 contra 6 A ver, ¡Oh! Y explota todo aquí, a ver ¡Tenemos gente! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Uh! ¡Oh! No soy tan pro en este juego ¡Vamos! Me van a ver mejorar, no pasa nada ¡Vamos, gente! Aquí hay camperos, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Primera baja! ¡Uh! ¡Oh! ¡Let's go! A ver, aquí hay unas escaleras, las sumo En cualquier parte te puede llegar el enemigo No sabes ni por dónde ¡Baja! ¿Vieron eso? Y cambié de arma, a ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¿Qué demonios? Sí, ya no sé Recargamos, recargamos ¿Qué es esto? Tengo una escopeta ahora ¡Oh! ¡Oh! Este juego es de rapidez Es de rapidez Estoy acostumbrado a jugar juegos como Garden Warfare ¡Oh! ¡Otra baja! ¡Otra baja! ¡Vámonos! No sé cómo le hice ¡Oh, sí! Vamos a ver Aquí hay otro ¡Lanzamos una granada por aquí! ¡Otra! ¡Perfecto! No sé qué demonios pasó A ver, vamos a ver Vamos a acampear No vamos a esperar a que suba alguien A ver ¡What the fuck! Ni siquiera apunté ¡Francotirador! ¡Perfecto, eh! Recargamos Ven el... Ven, ven cómo voy mejorando ¡Oh! Olvídenlo, olvídenlo Granada por allá Y otra por allá ¡Enemigo conmocionado! ¡Oh! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Primera victoria! Jugada, jugada ¡Hola, hola, hola! Esa escopeta la tenía yo Míralo, míralo, míralo Cuántas kills está haciendo ¡Ay! ¿No aparecí ahí? Hasta crees que voy a aparecer Entre los mejores Nada más me hice como unas 7 kills Estos juegos son de rapidez Es de... De... De movimiento rápido, eh Hay que tener cuidado Con la gente en este mapa En este mapa yo lo he jugado A ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde hay más gente? ¡Órale! ¡Órale! A ver ¡Granada, granada! ¡Oh, sí! ¡Baja, baja, baja! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra baja! ¡What the fuck! Te entran corriendo todos ¡Wow! Este juego está increíble, eh ¡Granadita por ahí! ¿Cuántas bajas? ¡Una! ¡Dos! ¡Recargamos! ¡Recargamos! ¡Y volvemos! ¡Let's go! ¡Otra baja, otra baja! ¡Otra baja! ¡What the fuck! ¡Bien! ¡Le corremos! ¡Otra baja! ¡Recargamos! ¡Ven eso! ¡Ven eso! ¡Uy! ¡Baja! ¡Cuántas bajas! ¡What the fuck! ¡Muérate! ¿Qué estoy haciendo? Agarré a alguien del cuello y lo mantuve así como amenazado ¡Otra kill! ¡Otra kill! ¡Qué demonios! ¡Ven eso! ¡Aquí hay uno! ¡Una! ¡Granada aturdidora! ¡Te llegan de cualquier parte! ¡Oye! ¡Oh! ¡Victoria! ¡Otra victoria! A ver ¡150-86! ¡Ven eso! ¡Uy! ¡Aparecía en tercer lugar! ¡Ven eso! ¡Oh! ¡Let's go! Dominio de confrontación Ok El mismo mapa de la primera partida compañeros Vamos a ver ¿Tenemos personalizado? ¡No! ¡Elegí el segundo! ¡Este no me gusta! No sé cuál es la diferencia ¡Vamos compañeros! ¡A ver! ¡Primera kill! ¡Ahí va! Y me matan ¡Vamos a ver! ¡Primera! ¡Oh! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay! ¡Este juego! ¡Este juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El pro de la partida! ¿Vieron eso? ¡Vamos a agarrar su arma! ¡Uh! ¡Let's go! Tenemos el arma del pro de la partida compañeros ¡Wow! ¡Ey! ¡Lanza rayos láser! ¡Vamos a ver! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos perdiendo! ¡39-63! ¿Ven cómo están matando los de mi equipo? ¡Oh sí! ¡Soy el siguiente! ¡Nah! ¡Ya perdimos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Mi equipo está valiendo! ¡Papá! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Derrota! ¡No! ¡Qué mala partida! ¡Cuarta partida! ¡Compañeros! ¡Vamos! ¡No sé qué hice! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Este juego es de suerte! ¡Granadita! ¡Te paras y granada! ¡Hala! ¡Cuántas bajas! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Este es pro! ¡Este es pro! ¡A ver! ¡Vamos a campear! ¡Vamos a campear! ¡Vamos a campear un poquito por aquí! ¡Nah! ¡No hay que campear! ¡Oye! ¡No puede ser! ¡Está padre que puedas dar golpes! ¡Oh! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Ey! ¡Cómo cambia cuchillo! ¡Quiero cuchillo! ¡Quiero! ¡Me exploté con una granada mía! ¡Perfecto! ¡Otro más por aquí! ¡Otro más por acá! ¡Y no sé qué estoy haciendo! ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Muerto soldado! ¡Baja! 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 ¡Una granada por ahí! ¡Y una de acá! ¡Otra baja! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasó! ¡Pistolita! ¡Derrota! ¡No puede ser! ¡La gala, la gala! ¡Este mapa! ¡En ese mapa me matan mucho! ¡Vamos a ver! ¡Está abierto! ¡Está muy abierto! ¡Una baja! ¡Una baja! ¡Otra kill! ¡Tiro a la cabeza! ¡O sea, la cabeza hace más daño! ¿Verdad? ¡Pues es obvio! ¡Eso no lo tomaba en cuenta! ¡Disparemos a la cabeza! ¡Adiós! ¡Tenemos a este crack! ¡Se muere! ¡Tenemos a este también! ¡Se muere! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Nos ocultamos! ¡Solimos! ¡Let's go! ¡Muerte! ¡No se murió con los disparos que le di! Nah, esto está muy difícil, eh Este mapa sí está más difícil Es muy abierto el mapa ¡Baja! ¡Uy! ¡No, compañero! ¡Ahí te llega el compañero! No sé qué pasa ¡No sé por qué uso la pistolita! ¡Hay más armas! ¡Ay, Diosito! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Un franco? ¿Un franco? ¿Esto es un franco o no? ¡Ah, no! ¡Guay, Dios! ¡Otro! ¡Increíble! Este arma está padre, eh ¡Vieron eso! ¡Voy a salir en lo mejor de la partida! Olvídenlo ¿Apareceré en el mejor de la partida? ¡No! ¡Ahí va! ¡Una segunda kill! ¡Ya tengo experiencia, eh! ¡No, no hay experiencia! ¡Vamos a ver! ¡Oh, Dios! ¡Me mataron! ¡Oh, mataron a un compañero! ¡Nos lanzamos y... ¡Uh! ¡Lex! ¡Oh! ¡Mira, aquí va el equipo! ¡Aquí va el equipo corriendo! ¡Uy! ¡Ahí va otra! ¡Otra! ¡También puedes golpear, mira! ¡Oh, sí! ¡Lo tengo en la mano! ¡No sé cómo! ¡Matamos a este! ¡Uy! Por aquí había alguien ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Me estaban disparando tú, ¿verdad? ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No lo maté, no lo maté, no lo maté! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡No me vio, no me vio! ¡Está menso, está menso! ¡Uh! ¡Let's go! ¡A ver! ¡Otra kill! ¡Una granada por allá! ¡Mira! ¡Y ahora lanzó una granada! ¡No sé! ¡Y me cae a mí! ¡Wow! ¿Y esto qué? ¡Lo lanzamos! ¡Uh! ¡A ver, ahí! ¡Oh! ¡El helicóptero, al helicóptero! ¡Al helicóptero! ¡Mátalo! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡En disputa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, menso? Es que no sabes ni de dónde te llegan los disparos. Mira, ahí hay. ¡Es que no ves a la gente! ¡Granadita! ¡Recargamos! ¡Uy! ¡Uy!